Amigos, hoy es el mismo día que trajimos a Mati el veterinario, pero es otro video porque pues el otro ya había quedado súper largo, este es a punto y aparte, y no, porque al descubrir lo que descubrimos en Mati, lo del gusano de corazón, pues nos entra la curiosidad de quién más está enfermo. Como traigo a unos perritos aquí, vamos a empezar las pruebas para todos, y de dos en dos me dijo el doctor, pues tráete uno cada 15 días, y le digo doctor, es que no, esto urge, porque en 15 días traigo uno, y en 2, 3 meses traigo al siguiente, o sea, según la fila, pues a lo mejor ya se les desarrolló el gusano también a otros, porque pueden tener la larva chiquita nada más, y le damos una pastillita y matamos a la larva, pero ya que está el gusano del corazón instalado en el corazón, pues ahora sí está bien difícil el medicamento, como ya he escuchado en el video anterior, y si no lo escucharon, les comento que es muy pesado el medicamento, aparte de que está carísimo, y ya me comenta el doctor que casi nadie les da el tratamiento, o casi no se recomienda ese tratamiento, porque es muy peligroso, pueden morir de un coágulo, de una, de una, como se dice, o sea, cuando sangras internamente, por un golpe o cosas así, porque como que el medicamento adelgaza mucho la sangre, o al destruirse los parásitos, no entendí muy bien, yo necesito ver bien otra vez ese video, para entender por qué el medicamento causa trombos, algo así me dijo trombos, que son, que se tapen las venas, creo entender que al matar al gusano, se va deshaciendo el gusano, y eso causa que se tapen las venas, verdad, y que no sé cómo está la onda amigos, pero es un medicamento bien peligroso, y pues no le quiero dar a todos, entonces necesitamos ir determinando quién está enfermo y quién no, el que no esté enfermo, pues lo vamos a empezar a cuidar mensualmente con una pastillita para el gusano del corazón, y el que está enfermo, a qué grado está enfermo, si está al grado de mati con gusanos ya instalados en el corazón, o nada más tiene la microfilaria, o algo así se llama, que es el gusano pequeño que apenas anda por el torrente sanguíneo, no se ha desarrollado completamente, ya que tarda entre 7 y 8 meses en desarrollarse, en desarrollarse correctamente ya grande, entonces, uy que difícil, pero vamos a tomar unas pruebas. Bueno amigos, vamos a comenzar con Charlie, que a Charlie lo trajimos hace un mes, y le detectamos que su tiroides andaba muy irregular, le hemos estado tratando de regular, dándole su pastilla un poquito más de dosis, y dándole dos veces al día, y le salieron unos triglicéridos altísimos en 3 mil y no sé qué, algo muy extremo, bueno, pues es el primero que necesita pruebas, no le corrimos hemoparásito en ese momento, hace un mes, no se nos ocurrió, la verdad me siento un poco tonto, pero es que cada prueba vale más, entonces le dije al doctor, no, pues córrele nada más la que son, pero bueno, vamos a correrle prueba de hemoparásito a Charlie, triglicéridos y perfil y biometría, ese es de los más caros exámenes, pero necesitamos saber que esté bien, porque, qué tal si sus triglicéridos y sus tiroides no están funcionando bien, porque tiene hemoparásito, no lo sé, y después, ahorita vengo por bellota, van a ser los dos hoy, de dos en dos nos vamos a ir, pero yo creo que diariamente, no tengas miedo Charlie, tú eres bien valiente, ¿me viste? Sí, Charlie, este es Charlie, no es Chuy, vamos a ver, pesaba 8.2, mira, bajó 500 gramos, excelente, ¡ay, se le ve! Se le ve, se le ve, sí. Él está sacando de la patita, ¿verdad? Sí. ¿Pura hemoparásito? No. ¿Qué vamos a sacar? ¿Me metí a perfil de hemoparásito? A ver, ¿cómo andan fuera de los triglicéridos? Ajá, triglicéridos, más que todo, es lo que me necesito. Ok. ¿Usted va a hacer triglicéridos como para usted? A ver, pero la vez pasada salió mal del... ¿Colesterol? No, colesterol había salido más o menos, triglicéridos 3.000. No, no, pero sacamos colesterol y luego perdimos triglicéridos, porque salió 1300 el colesterol, ¿te acuerdas? No. ¿Sí? ¿Ese sí te puedo asegurar? Sí, sí te puedo asegurar. No, ese sí me acuerdo, chico. Ese sí me acuerdo, maché. ¿Qué tiene? No. Ah, coco, coffee, espagueti, jamón, benji. No, no, Charlie. Ok. Sí. ¿Sigues con eso? Ok. Sí, Tobe, quiero, Charlie. Mira, 1,276 de colesterol. Entonces vamos a tener perfil de biometría, triglicéridos y de no parásitos. Creo que lo cargueo, no me acuerdo como lo hicimos. Porque este se pone a tirar patadas. La cara. La carta de Charlie. Vean toda la cara de Charlie. Me están haciendo... Cara de susto. No la mordida, sino va a tirar la pata. Qué gracia. Qué monso, qué monso, sí. Dame sangre, dame, dame. Sí, sí, sí. Dame, dame, dame la sangre. Sí, sí, va saliendo, mira. Me veamos con mi corazoncita. Qué monso, mi hijito. ¿Topa? ¿Tiroides no? ¿También tiene especiales tiroides? Tiroides no, porque... Llevamos muy poquito tiempo que lo perdimos. ¿Un mes? No, dale chance, amor. Bueno. Qué va, hermano. Te portaste muy bien. Eres un campeón, Charlie. Espérate, espérate. Me asustan tus perros cuando veo esto, sí. Bueno, pero... El día está grande. ¿Y eso agua de la sangre? También. Puede provocar cierta manía, o sea. Pero no se ve tan... No se ve... Sácale una gotita. Sí. No se ve tan... No tan roja como se le veía aquí. ¿Te acuerdas? Sí. Este se ve más oscuro, ¿verdad? Ajá. El doctor Luis va a tomar una muestra de sangre para verlo en el microscopio, a ver si se alcanza a verlo. Sí. ¿Cómo se llama? Microfilares. Para ver si me tiene lo mismo tamaño. Se veía tan roja. Se veía más espesa, ¿verdad? Sí. Sí. Un poco más de esta anémica, ¿verdad? Sí. ¿La anemia sale en el perfil de biometrial? Sí. Pues más en la biometrial. Dale Charlie, ya llegó por ahora a ver si tienes o no tienes bichos. La Charlie es uno de los que más le pican los mosquitos. ¿De verdad? Sí. Porque no sé si es el color, el humor o qué. Debe ser el que más lo persiguen los mosquitos. Siguiente víctima del doctor Luis. A Bellota nunca le hemos hecho pruebas de nada. Uno cree que está sano, ¿verdad? Pero... ¿Quién sabe? ¿Cómo ves Bellota? A mí no me gusta venir a este lugar. Pero, ¿cuánto pesas? ¿Qué mamá? Me trajeron a picotear. Pobrecita. Ya sé. Yo creo que sí la vamos a sacar de arriba. 3,400. Yo creo que sí. Porque de la mano no. Está muy chiquita. A menos con el... ¿Cómo se llama el chiquititito? La aguja de plástico. Por goteo dices tú. Ajá. Pero quieres hemoparásito, ¿verdad? Pues sí. Es que con hemoparásito no toma sangre. A mí te le llevan mucha tu ayuda. Te van a pelar el cuello. Me queda duda de qué se alimenta ese parásito. De todos los nutrientes de la sangre. ¿La come? ¿Tiene boca o qué? Sí, todos los parásitos tienen boca. No. ¿Nunca has visto un parásito en 3D? Te voy a mandar. Te voy a enseñar a un compadre mío. Que se dedica a la paleontología. Que te mande también las de unas garrapatas en 3D. Mira, vamos a ver qué hacer. Son como monstruos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una cosa impresionante. Te las mostré otra vez también. Incluso es un microscopio que utiliza oro para ver las imágenes. Y los parásitos esos también, los flows. Sí, ¿no? Se les ven las bocas así. Un montón de dientes. Como una piraña o algo así. Figurón así, ¿eh? Pues con la boca se agarran, ¿no? De las paredes. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No sé si será así. La rasuramos, ¿cómo ves? Pues evidentemente no. Y tiene pelo. No? Pues este, su... Su... Venga, su boca. Su peluchito. Y... No pasa nada. Aquí está, no pasa nada. No me voy a ir. Es que mi papi se me va. Sí, sí. Es que ella se está haciendo cada vez... No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. Miren, no te estoy agarrando de ningún lado. De allá, tranquila. Tranquila. Aquí estamos, aquí estamos. Un piquetín chiquitito. Es algo chiquito. No, 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 no. No está bien. No pasa nada. No, no está bien. No, no está bien. Ya, ya pasó. ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? Fue todo. ¿Estás muy bien? Ya, ya pasó. Eso. Oye, también está bien espesa, ¿no? Ya ven. ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? No, ya no te quiero, dile. Me hablas bien primero y lo no picoteas. De tener premios. No todos los perros los aceptan, ¿verdad? Sí, no, la mayoría no los acepta, de hecho. ¿Estás atrasado, sí? Sí. Hombre, ahí ya está vuelto abajo. Antes teníamos uno triplus que nos habían regalado. Y así... No, lo que se quieren ya sí es el otro, sí de que te chuparon. Ay, qué tisiera. ¿Ya vamos a hacer ese? Sí. ¿Ya se le habló ahí, se saló? A ver. Ya. Este sueldo. Este sueldo. Este sueldo. Está súper concentrado. Muy interesante. Para ver a ver, chico. Tenemos suerte de no verlo, ¿verdad? No verlo, sí, porque te digo, qué suerte. Este vamos a correr perfil de biometría y hemoparásitos, ¿verdad? Sí. Nada más. Sí, de mate tuvimos mucho suerte. No, la bauta está infestada, por eso. Sí, mate sí. Está infestada. Imagínate, por siete meses, pues, ¿cuántos parásitos trae adentro? ¿Cuántos parásitos? Para que traiga, para que traiga tres adultas. No. Échale. O sea, imagínate, y esas ponen muchos huevecitos, ¿verdad? Sí. Mientras están ahí en el corazón ponen huevos. Va a soltarme las micro pilares, sí, al torrente sanguíneo. Vamos a ver, Bellota. Esperemos que no te salga ni un bicho de ti tampoco. Bonito. ¿Te quedó muy bonito? Sí, en frotes. ¿El qué? La gota. Ah. La de Charlie me quedó muy gruesa ahí. ¿Quieres subir? A ver, está para acá. Fíjame, amigo. Yo tengo cuidado. ¿La de Charlie nunca le hemos sacado nada? No. ¿Y eso? ¿Ha estado sana toda la vida? ¿Toda la vida? Sí. Pero ella tiene ocho, güey. O nueve. Si no les haces nada, ¿se ven sanos? No. ¿Estás de acuerdo, güey? ¿Si no les haces nada, ¿se ven sanos? No. ¿Cómo? Sí, o sea... Ya he hecho problemas, pero no los manifiestan mucho. Ah. O sea, ¿los viera sanos? Sí. Bueno, Mati ahora sí anda mal, güey. Ya se vea flaquita. No sé si esta se vea. Ay, no. Pero muerta. A ver, ahorita no vamos a saber. No sé por qué se vea, pero no sé por qué se vea. 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 Qué bueno, güeyota. Qué bueno, güeyota. Ya hay que esperar. ¿Esperas para mañana salen, no? Sí, probablemente. Ya mañana salen. ¿Sabes lo que hay que hacer? Véyota a correr, porque me van a querer cobrar ahorita. Está bien nerviosa como si le... No sé, le puedan hacer algo. Pues es que ya le hicimos, pobrecita. Nunca le hacemos nada. Pues es que cuando uno lo ve bien, pues no sé. Eso es lo más normal, que pienses que estén bien. Sí. Sí. Pero hasta que no te empiezas a indagar. Por eso no estaba platicando ahí con un doctor. Entre más indagas, más te estresas, güey. Sí, ¿cierto? Porque para ti está bien ella. Y te va a salir algo que yo te diré. Ah, chico. Ojalá y no salga nada. Pero si sale. Pero ¿cómo no? Si yo le veo bien. Si le veo bien. Si le veo bien. Es que ellos son muy resistentes, güey. Son muy resistentes a los dolores y estrés o parásitos. A todo, güey. A todo. Son súper resistentes. Sí. Por eso yo siempre he dicho que es una especie muy exitosa por eso, güey. Son súper resistentes a eso y… ¿Muchas personas? Sí. Son súper fuertes, súper… Pero son perros porque están hechos en la calle, ¿no? ¿Sabes? Y tú lo tienes en la calle. O sea, tus perros tienen contacto con el exterior. Entonces, lo sacas a pasear y todo. Entonces, eso hace resistente al perro. El perro que no sale nunca para nada y que no vea, ¿no? Igual como que el bebé que lo está encargado siempre y no lo bajan a la tierra, no agarra defensas y… Fíjate que mucha gente me ha criticado porque lo saco a la calle, porque pueden agarrar enfermedades ahí. Pero pues sí, da bien que agarre defensas, ¿no? Claro. ¿Para qué los quieres tener ahí? En una jaula de oro. Bueno amigos, pues ya salimos de ahí. Estoy lleno de peluche de bellota porque… Ella creo que es como un zorrillo. Su método de defensa pone el zorrillo echa pipí y bellota echa pelitos. Este… Por suerte no se vio nada en el microscopio de estos dos enanos. ¿Quién sabe si vayan a tener o no? Pues ya les corrimos todas las pruebas. Les dije amigos, esto no va a ser nada fácil. Fueron 11,000… No sé, ya ni me fijé la siguiente cifra. 11,200, 11,500. Nomás le di mi tarjeta de crédito al doctor y le dije… No, pues cóbrate. Solamente por… 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 El eco de Mati… Eh… Los exámenes de… De… Charlie, los exámenes de bellota y un bulto de alimento. Ay… ¿Qué nos espera? Bueno, después les muestro más. Mañana nos dan los resultados de ellos y les comento si salieron positivos o negativos. Deseenles suerte que salgan negativos. Esta historia continuará. ¡Gracias por ver la película! Gracias.